Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Para romper el mismo día. ¿El mismo día del orgullo gay? Por eso, entonces es del 1 Madrid Orgullo Gay del viernes 1 domingo al 10 de julio. ¿Te imaginas que el sábado va a estar pleno Orgullo Gay? ¿Qué hacéis? Nada. ¿Qué estrella? ¿Diez días? Orgullo heterosexual. ¿Cómo se de eso? Del 1 de enero al 22 de diciembre. Venga. Eso mola, ¿eh? Lo hago. Repara el flyer. Silví, saluda. Buenas tardes. Mar Mar Lozada, saluda. Saludos al maestro. Y Teresa Poy, buenas tardes a todos. ¿Y la bandera cuál va a ser? ¿Eh? ¿Tenemos bandera? ¿La bandera? Sí. La manita. ¿La bandera del grupo 0? No. ¿Qué le parece? El orgullo gay es en la ciudad de Madrid, que es el más grande. ¿Qué? Es el más grande de Europa en la ciudad de Madrid. ¿Qué es el más grande? El orgullo gay. ¿El más grande de qué? De Europa, el orgullo. Todo lo gay de Europa se viene a Madrid. Somos los más gays de Madrid. ¡Olé! Yo creo que va a haber una profusión de... Bueno, pone, pone, el orgullo heterosexual. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Todo el año es el 1 de enero al 31 de diciembre. Claro. Porque quieren la igualdad real. ¿Igualdad? ¿Qué es eso? Quieren conquistar nuestros derechos y lograr la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Claro. ¿Pero igual a qué quieren ser? ¿A sí mismo? No, porque quieren reivindicar la visibilidad de la diversidad. Ah, y por eso piden igualdad, ¿no? Porque quieren... Es contradictorio. Quieren reivindicar la diversidad y piden igualdad. ¿Y quién vino? No, no. Vino el ochino. Al final piden lo mismo las mujeres, las feministas y... ¿Eh? Al final piden lo mismo las feministas y los gays. Igualdad. Venga, venga. Es un escaparate nacional e internacional de diversidad, libertad, modernidad y promoción de los derechos humanos. Ponen todo... ¿Y qué? En la bolsa. ¿Qué le digo? ¿Dónde va? Qué fuerte. Después de dos años marcados por la invisibilidad del colectivo. Ah. ¡Ah! Es que no está ahí. Ustedes hacen broma, pero los homosexuales han conseguido en los últimos 50 años mucho más que los poetas. Sí. Cien veces más que los poetas. Yo a veces prendo la televisión y hago zapis, ¿eh? Pum, pum, pum. Bueno. Tres, cuatro audiciones de homosexuales y ninguna de poetas. Manchán. Mirá si consiguieron. A veces pienso que consiguieron más que los negros. Mirá que los negros consiguieron, ¿eh? Los negros se quejan de gusto. Porque consiguieron... Hasta un presidente negro. Sí, no, qué presidente. En las películas antes había un negro cada siete películas. Ahora hay un blanco... Cada siete negros. Cada tanto. ¡Jaj! A ver, vamos. ¡Jaj! Y logramos. No era eso lo que reivindicamos, ese tipo. Eso surgió de la reivindicación, pero no era lo que... Nosotros reivindicábamos tener la piel blanca. ¡Aj! El Jackson, ese era el que quería hacer. El Jackson. Sí. Que hacía tratamientos. Sí. ¿Qué son? Aquí, miren. No, aquí. Saludan. Buenas tardes. Amelia Díez. Mónica Herrero. Hola. Mariví Ávila. Buenas tardes. Teresa Poi. Buenas tardes a todos. Silvi y Marmar. Bueno, hay una cuestión importante ahora en la Argentina con respecto al lenguaje inclusivo. Sí. Es decir, el gobierno de la ciudad, correspondiente a la derecha, prohibió de manera... Dentro de lo que es el departamento de la ciudad de Buenos Aires, hasta en los colegios, el lenguaje inclusivo. ¿Cómo, cómo? Prohibieron... El lenguaje inclusivo, que no sé lo que es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es, de alguna u otra manera, considerar las dos posturas. Es decir, la postura femenina y una postura que no es ninguna de las dos. Pero dentro de eso, varía en una letra. Es decir, le dicen todos, todas y todes. Como dicen en Nación, todes. O se escribe a veces con X. Los docentes nacionales tuvimos que hacer un curso obligatorio, con la titulación y todo, para hacer un curso sobre lenguaje inclusivo. Y era el gobierno de la ciudad, lo prohibió. Con lo cual está dividida la cuestión del lenguaje dentro del mismo país. Y eso sucede en las escuelas. O sea, estamos hablando de los niños de la primaria, de la secundaria, de los universitarios. Y creo que la cosa no pasa por ahí, pero está pasando por todo. Bueno, pero viste, que es para debajo y nunca levantó la piedra. Sí. Lleva. Así que, qué contradicciones. Pregúntale. Sí. Por aquí preguntan si queda alguna hora libre para ello de la cita con menaza. Si queda. ¿Alguna hora libre para la cita con menaza? Tendrá. Tendrá 5 mil euros. ¿Se alberta ofrecer una propuesta? Sí, sí. Quedan dos. Dos. Una en marzo y otra en junio. Sí. Ok. Mirá guay todo. 5 mil euros, Ricardo Vendo. Una noche entera te doy. Por sí. Queda más gratis. Por 5.000 euros. Con cena incluida. Ahora hay una pregunta por aquí, de Mariví Ávila, que dice He leído que los abusos sexuales a menores han aumentado un 300% en una década. Sobre todo en el ámbito familiar. ¿Qué cree que está cambiando para que estos abusos vayan en aumento? Y también me preguntaba, si prohibiesen la prostitución, ¿podrían aumentar aún más estos abusos? Y además no es que hayan aumentado tanto, es que ahora se denuncian más. Siempre fue así. En Francia, un niño y una niña que no fue violado por el padre o la madre o el tío, es raro. No es raro ser violado, es raro no ser violado. Lo decía ya Jacques Prévert, ¿no? Hay un poema donde decía, hablaba de los niños y las niñas maltratados por los padres, pegados por los padres. Jacques Prévert, el príncipe de los poetas. Bueno, y Freud trae el caso de Catalina. Catalina también. Él dice que era el tío y después dice que no era el tío, era el padre. Él era violado con caras. Sí, el tema de la prohibición de la prostitución, esa medida que quieren tomar. Sí. Claro, que preguntaba... Es como prohibir que no haya fontaneros. Vamos a prohibir la fontanería. No se puede. Qué moralistas son, ¿eh? Ayer una persona me dijo que quieren prohibir fumar en las casas. En las casas. ¿Quién te dijo eso? El cuerpo. Me lo dijo una persona. Conocida. Pero Rubén, lo escuché de Rubén, que lo había escuchado. Digo que... Yo creo que es muy psicótico, porque entonces como tu hermano te va a denunciar por fumar en la casa. Porque es la única manera de que se... Esa fue una amenaza, porque no fuman, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a ver, pregunta, sí, pregunta, vamos, vamos, vamos. En Nueva York está prohibido fumar en los apartamentos. Dice Mar Mar. Es que ya está, ya existe. Pero... Pero ¿cómo se te ocurre vivir allí, Mar? Bueno, tampoco aquí estamos. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde uno podría ir a vivir para no sentir tanta represión? Para concha su madre. Tranquilamente. Además, está vieja tu mamá y nadie se mete adentro, no te molestan, no te golpean la cabeza. El problema es cuando la mamá es joven, que entra un señor y papá, 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 y te golpea la cabeza. Hay tráfico, hay tráfico. Muchos quedaron... Papá. Sí. Preguntas. A ver. Vamos, que se acaba, ¿eh? Sí. A ver, el hombre. Usted tiene un verso que dice que la palabra, un escrito... ¿Cómo? Un escrito dice que la palabra cielo es una palabra de dos sílabas, un verso suyo o un escrito suyo. Sí. Que la palabra cielo es una palabra de dos sílabas. Y queda bien que a la vez que la palabra es una palabra de dos sílabas. Eso es una forma ya de... eso es una forma de rima, una forma de ritmo, una forma ya de entenderla. No, eso es decir que todas las palabras no significan nada. Si no, cuando se combinan con otras palabras. Si solo las palabras no significan nada, pueden decir cualquier cosa. ¡Mamá! Mira que te contestan. Eso le pasa a él. Mamá, ella otra vez hay que dormir. Permita. Dice Marc, por eso me mudé a una casa. Los edificios tienen muchas restricciones. No todo debe tener dinero para tener una casa, es el lugar de un edificio. Bueno, vale. ¿Alguna pregunta inteligente? Bueno, aunque no sea inteligente. ¿Urita, una pregunta? ¿Alguna cosa íntima, otra que la enterea en público? No. ¿Sí? Sí, mira, tiene ganas. No, no se me ocurre nada. ¿Cómo? Estoy dormida. Ah. Vale. A Menaza le decían, hubo ciertas personas que le decían que era el último nivel del hombre. Sí. Eso sería un trabajo que cada uno tendría que hacer, ¿no? ¿Cómo? Que eso sería un trabajo que cada uno tiene que hacer para llegar al último nivel del hombre, si es posible, por lo menos como ideal. Sí, pero es una influencia extraterrestre esa, porque el último nivel del hombre sería energía, ¿no? Te puede transformar en cualquier cosa y eso es una influencia extraterrestre. Los extraterrestres son energía, por eso a veces se pueden parecer a nosotros. Hay extraterrestres en la Tierra que nosotros no nos damos cuenta porque son iguales que nosotros. Pero claro, la ventaja nuestra es que vivimos en la Tierra. Ellos viven en el último, en el coño de Dios, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, la última cuestión que está sucediendo con interés es el viaje a través del tiempo. Es decir, que se está, digamos, de alguna u otra manera buscando, es una nación geográfica, buscado geográficamente. Claro, los extraterrestres hacen eso, claro. Se trabajan a través del tiempo y se supone que hace, bueno, que no hay tiempo, ¿no? Que el tiempo es relativo, es eso. Salen en 7.000, después de Cristo y aparecen en el domenio. Mar Mar Lozada pregunta, maestro, ¿usted piensa que hay seres de energía en nuestro planeta? ¿Qué hay seres? De energía. ¿Seres? De energía. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que ya está transformado, ya parecen, son parecidos a nosotros. Un día y el otro día me dijeron, usted tiene mucha energía, yo ni que no me confunda. Digo, a ver si se cree que soy un extraterrestre. Amelia dice, una educación donde les dicen a los jóvenes que todo puede cambiar, pero no les dicen que es preciso que el sujeto es el que tiene que cambiar, ¿qué efectos va a producir en los futuros adultos? Tontos. Tontos. Que ya está demostrado, ¿no? Ya está. El otro día me dijeron, a usted le parece que la gente es más tonta que antes, le digo, mire, tanto es así que no hace falta ir a la Argentina para encontrarse con un boludo. Ustedes caminan por la calle, casi no es un boludo. No, es claro, es verdad. Hay un chiste, ¿no? Al revés. ¿No? Me damos un pitillo que se llama cigarro. Se llama cigarrillo. Y a los boludos, ¿cómo los llaman? No, los boludos no los llaman, o vienen solo en el urlín y argentino. El que me gusta más de todo siempre es el mismo, ¿eh? Dos argentinos van a una fiesta y uno dice al otro, ¿le decimos que son argentinos? No, que se jodan. Es bueno ese. Bien. ¿Qué pasa? Yo quería preguntarle porque parece que se viene una corriente de extrema derecha o nazi, yo creo, en Europa ahora, ¿no? Digo, también con este interés de incluir a Ucrania ahora en la Unión Europea y a Zelensky que está en todos lados como un héroe. Que se jodan, que se jodan, que se jodan. Digo, parece que viene una corriente. Además, todo para molestar a Rusia. Resulta que a Rusia no le están haciendo ni cosquillas. Ni cosquillas, por las medidas que toman, ni cosquillas. Y ya Europa está sintiendo la restricción del gas ruso. No, que no es joda, era un proveedor importante. Creo que Europa utilizaba el 60% del gas ruso. Del 60% del gas que utilizaba. Y les crea una contradicción también, ¿no? Que les crea una contradicción porque están bloqueando la economía de Venezuela y al final le van a terminar comprando petróleo. No, claro, sí, Venezuela se va a beneficiar con esto. Además, el petróleo venezolano, hay dos. Uno es venezolano y el otro no sé cuál es, porque no tengo registrado. Que son petróleos que necesitan un paso menos en la destilación. Son petróleos más puros, ¿no? El petróleo venezolano es. Necesitan un paso menos. Sí, Estados Unidos sueña con el petróleo venezolano. Todos los dirigentes tovinenses sueñan denuncias con el petróleo venezolano. No saben cómo quitarse, no. Se lo van a tener que comprar al final, ¿no? Como inventaron ellos la empresa de mercado, qué sé yo, se lo van a tener que comprar. Pero es como si hubiesen esas decisiones con Ucrania, es como si hubiesen roto lo que llamaban la globalización, ¿no? Digo, en el sentido que ahora con Rusia se están asociando nuevos países y que están interrumpiendo sus negociaciones con Estados Unidos. Un discurso de Putin el otro día dijo que estamos yendo hacia un mundo más globalizado, más independiente, menos dominado por las grandes potencias. Tanto Estados Unidos como Rusia van a perder poderes sobre algunos países, que se van a independizar, eso decía Putin. No, es muy inteligente, Putin es muy inteligente. Mar Marlozada dice, Putin recién anunció el fin de la era unipolar dirigida por Estados Unidos. Eso, eso, eso mismo, eso mismo. Claro, ¿viste? Y es verdad. Es verdad. Porque hay una decadencia del sistema americano. Desde la Torre Gemela ya, ¿eh? Ahí empieza un periodo de decadencia. Que yo me acuerdo que Antonieto me llamó desesperado. Me dijo, la tercera guerra mundial, es que no, en la caída del imperio. Y tenía razón yo, esta vez. En la caída del imperio. Sí. No, estaba pensando, digo, una pregunta... Sí, de lo histórico. ...sobre una realidad americana. Sí. Estábamos hablando esta mañana de la caída de la natalidad en España, que es uno de los países más infertiles de Europa. Y, digo, aparte de la cuestión de los pesticidas y todos los disruptores endocrinos que nos están metiendo con la comida, que reducen la fertilidad, el semen de un hombre de ahora es mucho peor que el de un hombre de ahora. ¿El hombre? El semen, la calidad del semen de un hombre actual es como tres veces peor que el semen de hace 70 años. De un hombre de hace 70 años. Ah, pero con razón me buscan. Digo, pero que hay una cuestión psíquica también, porque me parece que... Que hay una cuestión psíquica también, porque hay como una... No hay padre. No hay deseo. No hay padre. No hay talentera del otro sexo. La ley está totalmente... Casi no hay padre, no hay hombre. No, me parece que es una cuestión también psíquica, ¿no? Se ha deteriorado psíquicamente. ¿Cómo dice? Que se ha deteriorado psíquicamente, no solo el semen. Bueno, en el mundo está cambiando. Ahora te podés quedar embarazada. Se llama maternidad de... Sí, extraterrestre. Subrogada. Subrogada. Ah, extraterrestre. Entonces, se juntan tu espermatozoide con el de tu pareja, lo hacen secundar y se lo meten con una... No, sigue haciendo falta masculino y femenino. Normal, los espermatozoides no. Ah. De hecho, tu espermatozoide con el de tu pareja. Tu óvulo con un espermatozoide. Bueno, eso, me equivoco. No, no, pero está... Ay, pero tiene una emoción. Se lo meten en el vientre de otra mujer. Entonces, la otra mujer desarrolla el embarazo. Eso se llama vientre y alquilo. Y yo, para nada. Ella lo resuelve. Esquilas, eh. Pero claro que también hay muchísima gente que no... Que hay muchísima gente que no tienen relaciones sexuales que van directamente a la fecundación in vitro para no follar con el otro. Pero digo que hay muchísima gente. Es con la sexualidad. Qué comodidad, ¿no? En serio, ¿no? Qué miedo al otro, sexo. Qué asco. Qué asco. El tipo estaba en el baño con... Con las mangas adentro, con la mano adentro de las mangas, ¿no? Y entonces viene un tipo y dice... Por favor, ¿me desalocha? ¿Te lo desalocha? Dice, sí, por favor, me la saca, sí, por favor. Y después, sí, sí. Me la saca, tipo, me la. Ay, ¿me la puedo guardar, por favor? Digo, sí, bueno. Ay, qué asco. Es buenísimo. Amelia pregunta, dice... Europa promete, pero no cumple. ¿No será que Europa y Estados Unidos se están aprovechando de Ucrania para disminuir el poder ruso? Sí, lo que pasa es que no disminuye el poder ruso. Se están aprovechando de Ucrania para unir a Europa. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos sabe que hundir a Rusia es muy difícil, pero hundir a Europa no es tan difícil. Que Europa dependa más de Estados Unidos no es tan difícil. En cambio, o que Rusia dependa de Estados Unidos, o que... Eso es más difícil. Mariby, bueno, saludan a Ana María Barleta, Carlos Latorre, Yel Parra, y Mariby pregunta, pero el miedo a follar, yo pienso que es por tantas enfermedades y virus que tenemos encima. Yo no quiero contar cosas personales, pero es mentira. Primero, está el asunto de las prostitutas tailandesas, o no sé qué, que follaban sin condón, sin medidas antisépticas, y ninguna de ellas enfermaban de SIDA, aunque ellas acostaban con hombres que tenían SIDA. Bueno, se llevó a pensar que la varicela, creo, era el que había contraído varicela, no podía contraer el SIDA, porque el anticuerpo de la varicela era parecido al del SIDA. Rosalba Pélez saluda. Buenas. Hola, Rosalba. Mar Mar Lozada dice, la baja natalidad estará ligada a lo complejo y falta certidumbre económica en estos tiempos. Eso en parte, en parte, pero también está lo otro, nadie quiere tener hijos, porque hay que educarlos, ¿viste? Hay que... Se acabaron esos tiempos que para dejar contenta a una mujer, y así a su hijo, tiene que tener un hijo más atómico, porque eran baratos, ¿no? Pero era un hijo muy caro, muy caro. Y además, encima, por ahí te matas, ¿viste? Hay niños que matan a los padres, ahora... Antes era impensable. Fijate a Alejandra con esa cara de ángel, pensaba que me iba a matar. Ni hablar. Pero en cambio ahora a los niños le pegan a los padres. La venganza de los niños, la venganza de ellos. No, está en juego también una cuestión de responsabilidad social, ¿no? Nunca vi tanto perro en Madrid. ¿Perro? No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Son hijos, son hijos. No te metas con los perros que te matan, ¿verdad? No, yo tengo muchos perros, pero también tengo hijos. Puedes hablar, ¿verdad? No, viste, perro, perro. Se trata mejor que a las personas. Bueno, la cuestión de la pandemia también generó, yo estuve dos años de pandemia, y uno realizaba esas cosas, ¿no? Mientras uno está en pareja, barbado, pero la gente uno tenía que decir, qué pena que vivís solo y estás en pandemia. Entonces la gente dice, bueno, si te bancás una pandemia estando en una pareja, es diferente que estando solo en otro de tu casa, ¿no? sin poder moverte, en un momento sembraron el terror, yo no creo en esas cosas, tenés que tener ganas de enfermarte, si no no te enferma ni un hacha en la cabeza, que no, que es más fácil morir que vivir, entonces, teniendo en cuenta eso, es más fácil enfermarte que está sano, no, por ejemplo con los viejos pasa eso, para no darse cuenta que han envejecido se enferman, diablo, yo tengo el viejo ese de 82 años como yo, amigo mío, que a veces está enfermo y yo le dije, ¿qué pasa? no, 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 no te gusta envejecer y fue una interpretación, esa sencilla frase, como diciendo, sí, claro, que lo que le costaba era envejecer, a mí no me cuesta nada, yo a los 54 años escribí, cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará mi voz, que es lo que no le quieren mostrar, no, que hay un comentario en francés, ¿y qué dice? a ver, tiene, le traduzca, le pide, ¿no? ¿qué dice el localista? que dice que la gente estaba encerrada en sus casas durante el confinamiento ¿eh? ¿el enfermete? ah, cerrada, ¿no? Teresa, Teresa Coy dice, el que es autosuficiente en combustibles es china Mariví Ávila dice, leí que cada hijo costaba 650 euros, no es fácil con los sueldos que hay compras, compras, compras 15, negra ¿qué será al mes? ¿cuánto de la hija le tenés? ¿cómo no? al mes, mantener un hijo 650 euros, compras compremos, 10 o 12 Amelia dice cuando son grandes lo hacemos trabaja ve la nena como trabaja ¿cómo? durante la pandemia aumentó la natalidad, dice Amelia está embarazada Amelia, está en la cama hace como 6 días con fiebre se embarazó ¿así? sí, claro a ver, hay aquí una pregunta muy larga, hay una pregunta muy larga ¿de quién? Carlos Latorre ¿muy larga? sí esa tiene bien cortita, a ver la significación del marxismo no tengo nada que objetar al respecto como en todo país democrático y garantista como en España tiene algo que decir menaza a los países que siguen votando por imposición por imperativo legal al partido único para su propia subsistencia alejados de la realidad actual aunque luego se abracen al capitalismo para, para pregúntale que vas a estudiar un poco en España hay varios partidos el partido socialista es diferente al PP bueno y después me vengan a preguntarle encha la pelota es como si España fuera libre es como si España fuera democrática es un invento eso España no es democrática habla bien de Putin y lo sabe cómo te corta la lengua en España entonces no es democrático que no además ¿cómo vas a estar de acuerdo o no te de acuerdo de lo que pasa en un país y en otro país? es como si te metes en la casa del vecino yo en China a veces tenía dudas sobre China ¿no? pero un país que termina con la pobreza terminaron con la pobreza los tipos no hay nadie sin trabajo no hay nadie sin casa hace seis meses lo anunciaron la cosa que estaba en desacuerdo eran morales eran ideológicas no eran pragmáticas no eran del pueblo no eran no no, China es un ejemplo en varios sentidos porque junto con que te da de comer generó el tren de alta velocidad que va por el aire un tren que va por el aire no toca el suelo de alta velocidad y produce miles de pintores de bailarines de músicos permanentemente miles y miles no puedes estar en contra de eso no te deja vivir no te deja vivir más o menos cuando vienen los chinos acá te lo compran todo quiere decir que encima tienen dinero porque si no porque vienen acá yo lo veo y compran todo pa 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 hay mecenas en China hay mecenas gente con tanto dinero que subvenciona estudios, carreras hubo una noticia hace dos o tres años de un chino de un chino de esto pero a su hijo no le hace trabajar usted mismo usted tiene que trabajar si da el dinero para lo social tienen otra mentalidad otra forma de pensar y si es Marx con la cultura milenaria y con el pensamiento milenario mi profesora de chino dice cuando nosotros decimos es algo de toda la vida no es de una vida es de miles y miles de años es algo de toda la vida antes de la de la supuesta invasión de Rusia a Ucrania había en España 280 mil ucranianos a nadie se le ocurrió preguntar por qué estaban en España porque si a alguien se le hubiese ocurrido preguntar por qué estaban en España hubiesen dado los mismos motivos por los cuales Putin invadió Ucrania se fueron de Ucrania por los mismos motivos por los cuales Putin invadió Ucrania pero claro nadie le pregunta le preguntan a un ucraniano bueno además vivimos en un mundo raro yo no quiero ver dicen noticias de Ucrania y pasan el presidente de Ucrania hablando eso no es ninguna noticia eso es publicidad noticias de Ucrania ponen es populismo bueno dicen que digo porque yo cada vez que doy noticias de Ucrania prendo para ver qué dicen dicen eso no hay periodistas en Ucrania en la guerra no hay periodistas son panfletistas de la OTAN los que dan la noticia y a Zelensky lo han llevado por todos lados en todos los festivales de música han puesto a Zelensky hablando en el festival de cine en el Congreso de los Diputados o sea es que huele mal mal eso el próximo ojito bueno he visto una noticia que dice que los padres de Zelensky ya tienen una propiedad de no sé cuántas hectáreas hay una una casa de mil metros cuadrados y con piscina y no sé qué